Bienvenidos a lanueva.com Todo lo que necesitas saber a esta hora del día te lo cuento en un minuto La policía detuvo a un hombre que tenía dos pedidos de captura por causas de narcotráfico y además tenía 10 gramos de cocaína escondidos en su ropa interior Falleció esta mañana la mujer que estaba internada en grave estado tras ser golpeada hace 20 días por una madera que se desprendió de una obra en construcción en Gorritia al 100 El dirigente camionero Hugo Moyano consideró como un error por parte de la CGT en no reclamar un bono generalizado y además pidió que no se genere un clima en el que se dice que nadie está en condiciones de dar aumentos Diferentes dirigentes kirchneristas que están presos por diversas causas pidieron quedar en libertad antes de navidad bajo el lema una navidad sin presos políticos Una joven sufrió una entradera en su casa del barrio Palos Verdes cuando dos ladrones ingresaron a su casa lataron y le robaron los ahorros y joyas